Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que todos se encuentren muy bien por ahí en casa pues este video es un Get Ready With Me, ahorita me voy a arreglar rápido porque vamos a salir en la tarde a recoger un documento de SESAI que ya nos acaban de avisar que está listo, en el siguiente video van a saber de qué se trata gracias a Dios ya quedó, estamos más tranquilos por ese lado, así que bueno, ahorita me voy a empezar a arreglar ya me bañé, ya me secé el cabello y todo ese show, ya me puse mi serum y solamente me voy a poner un protector solar con color, que es el único que me ha asentado a mi tipo de piel que es este, es el único y pues como les he comentado, menos es más, así que nada más utilizo un serum utilizo mi protector solar y es todo lo que uso, ok, pero hoy vamos a poner un poquito de color porque traigo un poquito de imperfecciones y mientras me voy arreglando voy a ir platicándoles sobre dosier porque este video también trata de eso y quiero que sepan un poquito más sobre el producto en mi esponjita siempre pongo un poquito de este spray de Aven para que quede mojadita y pueda ser más fácil la aplicación del producto o de este protector solar con color no utilizo maquillaje amigos, como se los he dicho prefiero utilizar un protector que tenga color color y es el único que hasta ahorita pues ha adaptado al tono de mi piel y la verdad es que es muy difícil encontrar así este no es una cobertura muy... es como una cobertura ligera, me gusta algo natural, no me gusta muy marcado tampoco bueno, les voy a ir platicando dosier, ahorita tiene el 20% de descuento en su página web como les comentaba en un video que les voy a dejar en pantallas finales por ahí les explico más sobre la marca dosier ellos se dedican a hacer fragancias de lujo inspirados en otras marcas en ese video probamos dos que fue el Floral Peony y el Ambry Vanilla que están inspirados uno en Saint Laurent y el otro está inspirado en Cloe de Cloe todos sus perfumes son de alta calidad y libras de crueldad animal y otra cosa que me gusta mucho de dosier es que, por ejemplo, si ustedes compran la fragancia y dicen no, esta fragancia no es lo mío, no me gusta quiero pues otra a lo mejor o definitivamente ya no la quiero pueden hacer la devolución dentro de los 30 días y te regresan tu dinero sin ningún problema sin preguntarte qué fue lo que pasó absolutamente nada un punto muy importante por ejemplo, si ustedes quieren dejar sus comentarios en la página dando opinión sobre los productos de dosier ellos están abiertos a eso, a escucharlos e ir mejorando sus productos otra cosa también de dosier que me ha gustado es sus precios, son súper accesibles los perfumes están alrededor de 39 dólares que vendrían siendo en pesos mexicanos unos 599 pesos por ejemplo, los que yo he adquirido están alrededor de ese precio de 599 otras grandes ofertas que tienen, por ejemplo, es que pueden vender a granel también o sea, si ustedes quieren comprar a granel y también tienen un 25%, por ejemplo, si compran 3 botellas les aplican ese descuento siempre están renovándose dosier, siempre están agregando otras fragancias y lo más padre de todo esto, amigos y lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a mezclar dos fragancias eso es algo que tiene dosier y que me ha encantado así que el día de hoy vamos a mezclar el Ambry Vanilla junto con el permítanme, ahorita junto con este que viene siendo el Gourmand White Flowers ya saben cómo viene su cajita, sus cajitas son ecológicas los frasquitos también y a ver si lo puedo enfocar ahorita ahí está creo sí, ahí está es este así que los vamos a mezclar pero primero voy a terminar de arreglarme rapidito para mis sacas utilizo este, el de Go To Be nada más agarro una pequeña cantidad oigan, este era el de un rimel que tenía pero no me asentó ese rimel así que lo lavé y dije lo voy a usar para mis cejas que tiene, ¿verdad? nada más que este gel es como muy no sé cómo decirle es como muy líquido y tarda en secar cuando uno se lo coloca así como que tarda voy a sacar un poquito y ahorita que y ahorita que termina de secar voy a ¿cómo se dice? a darle otra pasada con el mismo cepillito y vamos a acomodar bien para que queden bien pegaditas con este se los juro que no se mueven nada así, nada ahora vamos a enchinarme las pestañas y ahorita me voy a pintar los labios con este de Maybelline 376 este tono le queda a todo tipo de piel creo que se queda un poquito blanca bueno, ahorita me me voy a bueno, aquí en este lado no se ve así pero ahorita me voy a bajar un poquito porque no me gusta muy cargado no sé si notaron pero me volví a cortar el cabello amigos porque el corte de ese mariposa no me gustó como se me veía entonces prefiero mejor así además también ya estaban maltratadas las puntas y era bastante así que mejor me lo corté así ya quedó mi cabello rapidito ay, de verdad que a veces es muy difícil grabar videos con hijos pero bueno es parte de lo que callamos las mamás ¿verdad Mateo? bueno me voy a poner un vestido negro mis estos tenis que son unos converse que tengo color como beige blanco no lo sé me los voy a poner con estos ah, ah con esta chamarrita que tengo de mezclilla mis accesorios pero los accesorios al final porque primero vamos a probar los perfumes ahora sí antes de mostrarles ya todo lo que me voy a poner vamos a probar los perfumes como les dije algo que Dosier ofrece y que me encanta es que se pueden mezclar ciertas fragancias y este es el caso así que vamos a mezclar primero el Avery Vanilla junto con el Gourmand White Flowers el Gourmand White Flowers está inspirado en el Flower Bomb de Victor & Rolf así que pues vamos a ver que que clica en estas dos fragancias y bueno obviamente me lo voy a poner antes de ponerme mi chaqueta y mi joyería porque no me gusta ponerme las fragancias de hecho las fragancias nunca se deben de poner cuando uno tiene joyería siempre es antes así que bueno primero me voy a poner aquí para que vean vamos a hacer la prueba vamos primero por no te gusta mi amor bueno a mí sí me gusta esto lo usan las niñas me esperas tantito papi ay disculpe por favor papi te puede caer en los ojos ve para allá gracias bueno a ver ahí va el Amber Vanilla primero cuidado no te va a caer en los ojos y va el segundo el Gourmand White Flowers a ver vamos a ver a ver que combinación hace a ver si es cierto que es un olor muy rico muy sensual muy todo vamos a ver muy suave muy muy femenino a ver wow oigan la combinación de estos dos que rico huele bueno déjenme les platico el Gourmand White tiene bergamota té verde fresia berries flores blancas orquídea rosa como notas medias bueno las primas que les dije son notas altas notas medias y notas bajas como el patchouli el caramelo y la vainilla wow de verdad excelente combinación si tienen la oportunidad de adquirir el hambre y vainilla junto con este van a hacer un boom van a tener tres perfumes por así decirlo porque el hambre lo pueden usar solo el Gourmand solo juntos crean otro perfume así de fácil y solamente por un bajo costo no y estos dos a ver vamos a ver este solito huele muy rico pero definitivamente combinándolos es un es un aroma diferente y muchísimo más rico bueno se los súper recomiendo así que me voy a terminar de arreglar un poquito por aquí de un berry vainilla otro poquito y vamos a mezclarlo junto con este otro poquito otro poquito y haría escogí estos aretitos que me encantan este ay junto con este listo ya quedó ah mi bolsa voy a utilizar esta bolsa que me encanta esta chiquita casi no le cabe nada no importa pero está bien y mis lentes ahí les va vestido tenis ay no y muchas gracias por acompañarme en este get ready with me espero que les haya gustado y no se les olvide si ahí voy hijo y no se les olvide vamos a ir a fresco mi amor y no se les olvide por favor checar la cajita de descripción de este video y el primer comentario fijado que ahí voy a poner toda la información de dossier para que vayan entren a su página y chequen todo ok super recomendable los perfumes ya saben nos vemos en otro bye esperen el siguiente video que viene algo muy padre cuídense bye chau